Jugó la pelota al medio para Poncio, Poncio posó a la izquierda para Banzioni, Banzioni la tiró, rebotó la pelota, perdió y sale la luz ahora con Araujo, la tira Araujo a dividir al medio, Fures Mori con Romero, controló Romero, faul de Fures Mori, ley de ventaja porque la tira Ayala, Ayala para Romero, puede ser gol de la luz, puede ser gol de la luz, ahí viene Romero, 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 la tiró para la costa, para el gol, la costa, para el gol, tiró, gol, 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 gol. Gol de la luz, gol, granate, gol de la luz, recuperó una pelota por el medio de granate, quedó descompensado River, se fue a buscar la pelota Romero, la manejó muy bien en tres cuartos, hizo la pausa, la puso en cortada para Lautaro Acosta, apareció por izquierda, esperó la salida de Baromero, estuvo perfectamente habilitado en fase para Acosta, definió de zurda, el arquero pudo centralizar a medias, la pelota ingresó y de esta forma a los 37 minutos, Lanús, que estuvo mucho menos el balón, le gana River 1 a 0, gol de Lautaro Acosta. Gol de la luz, gol de la luz, gol de la costa, gol de la luz. Rojas, Rojas entrega para Teo, River a matar o morir, remató Teo, gol, 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 de River. Teófilo Gutiérrez, un remate desde muy lejos y afuera del área, sacó un zapatazo increíble, Teófilo Gutiérrez, la puso junto al primer palo de Marquesín, lo sorprendió al arquero a los 25 minutos, entró pegadito al palo, River lo empata, cuando menos lo esperaba, cuando menos se pensaba, sacó un violento brechazo, creo que se lo come Marquesín, la pelota le picó al arquero y se le metió debajo de su cuerpo, lo empata River, lo empata Teófilo Gutiérrez, uno a uno en la fortaleza, la pasaba mal, la nula puede ganar en esta, le vengo González a colocar afuera, no pasa nada, lo empató Teo Gutiérrez, uno a uno. ¡Gol! ¡Gol!